Y se viene el topamiento de Copleros y Payadores, entre ellos va a estar Mariana Carrizo, Coplera, María Ramos, José Curbelo y Wilson Salibonchís, Payadores. Así que esto es también un momento histórico en el Tantanacuy. Jaime Torres presenta a Mariana y presenta al topamiento de Copleros y de Payadores. Bueno, buenas noches. Quienes estamos en la música, hemos tenido en suerte escuchar las distintas tonadas. No puedo olvidar los pasos allí por el sur, con las milongas y con los Payadores. Y por supuesto llevo adentro el alma lo que son las distintas tonadas, baguá, las coplas. Primero, una excelente cantante, una niña que seguramente tiene y tendrá destino de canto por mucho tiempo y ha de ser para la felicidad de todos nosotros. Luego se van a sumar con las comadres para cantar coplas y le vamos a pedir a Curbelo y al paisano Wilson para tratar de hacer coplas y payada. Señores dueños de casa y présteme en su corredor para cantar unas coplas con referencia al amor. Cuando comienzo a querer soy como gotera en peña, cuando no lo puedo hablar con los ojos le hago señas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por darme este lugarcito. Y ya saben, yo soy salteña, vengo de allá de los Valles Calchaquíes y bueno, ando por ahí cantando las coplitas, las de Mis Pagos, las de otros también. Y ahora vamos a cantar con las comadres también y los Payadores que están ahí listos, que no sé qué van a hacer, pero dicen que van a hacer algo. Payadorcito de mi alma, bien naciendo habrá venido. Payadorcito de mi alma, bien naciendo habrá venido. Habrá venido a cumplir lo que te ha comprometido. Habrá venido a cumplir lo que te ha comprometido. Oh, la Porcierta de mi alma, ya no sé qué van a hacer, sin defensivelo. Maynardito de mi alma, bien naciendo habrá venido a cantar. Estos buenos valladores se han venido a cantar ¿Nos toca a nosotros? ¿Sí? Bueno Y cuando nos toca entramos Pregunté si me tocaba Por eso es que en este día Escuchaba la poesía y una caja que golpeaba Mi corazón palpitaba como borrando fronteras O como uniendo banderas Para entregar estas flores Hoy se unen los valladores cantando con la coplera Tengo mecha crita, tengo mi sandial Tengo mecha crita, tengo mi sandial Tengo los valladores pa' pasar el carnaval Tengo los valladores pa' pasar el carnaval Al carnavalcito se le pira así Al carnavalcito se le pira así Con su cantarito y chicha y su platito de ají Con su cantarito y chicha y su platito de ají Ahora va mi intervención Ahora me toca a mí Y es cierto me toca aquí Adentro del corazón Toda esta enorme emoción Que en los versos se desglosa Que en el carnaval retosa Y no voy a verme mal Bailando en el carnaval Con seis novias tan hermosas Carnaval, carnavalero Carnaval, carnaval macadero Carnaval, carnavalero Carnaval, carnaval macadero El año pasado cayó en marzo Y ahora ya es el febrero El año pasado cayó en marzo Y ahora ya es el febrero Los rubios payadores, ricos como el caramelo, los payadores rubios, ricos como el caramelo, como yo soy tan negrita, por un rubito me muero, como yo soy tan negrita, por un rubito me muero. Yo no soy rubio señora, en eso se equivocó, pero tengo canas yo, le voy a explicar ahora, con mi guitarra sonora, beba usted mis dulces lumbres, se lo digo por costumbre, y aquí a la verdad no falto, porque los cerros más altos tienen más nieve en la cumbre. Si me permite señora, como el palo era pa' mi, quiero recoger aquí, esa voz que era cantora, dijo que es saboreadora, del caramelo señor, y le pido por favor, para sentir gusto a miel, venga y sáqueme el papel que va a encontrarme el sabor. Bueno, ahora yo lo voy a cantar, lo voy a cantar bonita al modo ballista. Dice Yo soy como el cuervo negro, y a treinta legues mi olfato, sintiendo la carne tierna de los viejos yo me aparto. Caranchito de los campos a buscar carne ha venido, caranchito de los campos a buscar carne ha venido. La carne ya tiene dueño, caranchito te has jodido. La carne ya tiene dueño, caranchito te has jodido. Vallador te estoy queriendo, quisiera que seas solito Vallador te estoy queriendo, quisiera que seas solito Te voy a llevar a mi pago, para mi compañerito Te voy a llevar a mi pago, para mi compañerito De carne estaban hablando, y desde ya lo aseguro De que hay trozos que son duros y hay trozos que son más grandos Pero digo improvisando, a lo largo del sendero Aquí responder yo quiero, en el camino parejo La carne del toro viejo es más sagrosa en puchero Vos me miras, yo te miro, ahora Vallador, ¿qué haremos? Vos me miras, yo te miro, ahora Vallador, ¿qué haremos? Entraremos a la iglesia, Vallador, nos casaremos Entraremos a la iglesia, Vallador, nos casaremos Aquí se habló del amor, eso que es tan importante Y es necesario adelante, hoy siga este payador Cortando siempre una flor, sin derecho, sin revés Me hablan del cura o del juez, yo escucho disimulado Sepan de que soy casado y no me caso otra vez Muchas gracias, Vallador, muchas gracias, ay, no más Muchas gracias, Vallador, muchas gracias, ay, no más Los cariños que me has hecho, no me de olvidar jamás Los cariños que me has hecho, no me de olvidar jamás No se han de olvidar jamás Dicen de los payadores Que mostraron sus valores de la guitarra al compás Y esas cajas que quizás en otro rumbo yo evoco Esta noche las invoco, por dos cuadres, por dos quieras Yo creo que a las cumpleras no le ha de olvidar tampoco El frío ha desafinado la guitarra y no el amor Porque ha vibrado el calor de lo que aquí he disfrutado Será siempre recordado en mi vida de payada Todo esto que me agrada Copleras y payadores Se encontraron con las flores más lindas de la quebrada